Los chicos tienen una preparación física dos días, tres días a la semana, que son los días martes, los días jueves y los días sábados, y los días miércoles, viernes y también el día sábado entrenamos 100% patines. Las condiciones que ellos tienen son totalmente extraordinarias. Se preocupan mucho también de lo que es patines, se preocupan mucho de lo que son estudios, porque nosotros les exigimos además a los chicos que tengan buenas calificaciones. A la hora que no tienen buenas calificaciones los castigamos y simplemente no vienen a patinar. En este deporte se necesita mucho la parte física, por así decirlo. No es un deporte que quizás de afuera se pueda ver que uno diga, no, se colocan los patines nomás y comienza. Los chiquillos en los campeonatos tienen que dar siete, ocho vueltas y netamente necesitan la resistencia de donde es la pierna, su físico tiene que estar un poquito adaptado a lo que ellos tienen que dar y en este deporte se ocupa, por así decirlo, toda la musculatura, todo el cuerpo, entonces tienen que estar preparados, pero a full en esa parte. Lo que se ve de todos los niños es que los sacamos de un ambiente muy malo, los tratamos de sacar de la droga, los tratamos de sacar de los problemas, digamos, tratamos de hacerlo, que sean niños, que realmente sean niños y tengan las etapas que corresponden. Cuando estaba mal o tenía un problema, como que esto me liberaba mucho, como era súper divertido venir acá. Y además que si te gusta algo lo vais a hacer y vais a dejar cosas de lado por lo que te gusta, entonces por eso más que nada, no sé, no me pierdo ni un entrenamiento igual. Hay muchos logros, hay muchos logros personales, hay muchos logros como equipo, hay logros como club, y en el cual nos sentimos muy satisfechos todos, los papás, yo como entrenador, los mismos chicos que se sienten felices, logros competitivos, bueno, lo estás viendo acá atrás, tenemos hartas copas, campeonatos externos que también son muy importantes, adquieren mucha experiencia de los chicos. Los clubes que son de acá de Wynn aproximadamente cubren entre un 30 a un 40% de lo que es el total de la Liga Nacional. Entonces no es menor lo que nosotros estamos haciendo acá. Yo la veía patinar a ella y me encontré que era súper lindo lo que estaba haciendo, súper energético, sano, la sacaba un poco de la rutina que muchos tienen ahora, los niños chicos, y a mí me gustó esto. Y de hecho nunca jamás en mi vida me había subido patines. Y yo empecé a avanzar, 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 y hasta el día de hoy, y ahora estoy en un lugar que es bueno para mí, porque soy la única señor damas que hay en la comuna de los tres, bueno, de los dos equipos que hay, que está compitiendo en el patinódromo y en el ranking de escuela. La mayor dificultad que nosotros habíamos tenido acá prácticamente es, ni siquiera eso son las inclemencias climáticas. En realidad el tema es el lugar donde nosotros prácticamente estamos entrenando. Ustedes se dieron cuenta, estamos entrenando en la calle. Tenemos hartos beneficios si al entrenar en la calle, o en entrenar en este tipo de piso. Este tipo de piso a los chicos nos adquieren mucha fuerza, mucha fuerza de pierna, en el cual cuando llegamos a competir en el Parque O'Higgins, en el patinódromo, la pista se siente totalmente suave. Pero así como tenemos esa ventaja de adquirir fuerza en este tipo de piso, la desventaja que tenemos es no poder entrenar en un patinódromo donde podemos hacer la técnica del cruce, que viene siendo la técnica de la tijera. No la podemos ejecutar al 100%, sino que solamente en estos espacios que tenemos acá. Pero el tema del espacio es lo más complejo que nosotros hemos tenido. Los invito a todos que se sumen, que sean mamás, papás, hijos, tíos, lo que sea, pero que se sumen a esto porque no tiene límite de edades. Nos van a encontrar siempre acá en la Multicancho, entrenamos de las 7 y media a las 9 y media y que vengan con todas las ganas no más porque es bastante entretenido y se van a enamorar del deporte como me enamoré yo acá.